Alcalde Elir Espinosa no teme a las denuncias e investigaciones en su contra por las presuntas compras sobrevaloradas en materiales de ayuda humanitaria que adquirió la comuna para la etapa de desastres. Por el contrario, Espinosa dijo que en ningún momento se tocó dinero destinado por el gobierno. La Fiscalía tiene la investigación, pero acá hay que dejar claro, no salió un sol de las arcas municipales, el resto fue solamente ruido político. En el aspecto penal, el íter crímenes tiene que llegar a consumarse para que proceda, pero en todo caso dejemos que las autoridades hagan su trabajo. Como hombre de derecho le respondo de esa manera, pero nosotros no tenemos ningún temor a que se nos investigue y siempre las puertas están abiertas. El que nada debe, nada teme. Asimismo señaló que el proceso de adjudicación para el vaso de leche continúa en marcha, cuyo plazo culmina la próxima semana. Está, ya está adjudicado simplemente por cuestiones de plazo, tiene que pasar unos días para que ya termine. Todo eso está colgado en el OCE, y si no que son los plazos los que te llevan. Una vez que ya la parte ganadora llega en ese momento, todavía tienen unos 8 o 10 días hábiles para que este se consienta, y a partir de ahí, son los procesos los que a veces nos dilatan, pero ya está ese tema prácticamente culminado, esperando que la próxima semana que se cumpla el plazo se haga de una vez realidad. El alcalde manifestó que siguen los trabajos de recojo de escombro en diversos puntos de nuestra ciudad. Ha también programado todo lo que significa la vía real, la zona más álgida que es desde Pucará, Lermelinda, hasta lo que iba a ser la vía bolivariana, todo ese tramo que muchos de nuestros hermanos desconsideradamente tratan a la ciudad botando su desmonte, arrojando su basura, no interesándole el ornato ni la presentación. La ciudad es de todos, y todos tenemos que cuidarlo y mantenerle. Pero ante ese descontrol también, ya en este trabajo conjunto, se ha proyectado todo el trayecto donde las aguas han discurrido, han pasado por nuestra ciudad, hasta Víctor Larco, se va a dar ese trabajo.